Debe tener su rebozo para lucirlo y quererlo cruzado en su pecho Y en esta ocasión vamos a platicar de una hermosa colombiana, Sofía Álvarez Ella llega a México en 1928 para trabajar como secretaria Poco tiempo después el panzón Soto la descubre, la oye cantar Nunca engordes puerco chico porque se le va a encrecer, no le hagas favor a un rico La invita a su proyecto porque él tenía un, en aquella época se manejaban las famosas compañías de teatro Él tenía la suya, la invita a trabajar y posteriormente le propone a Agustín Lara que le haga una canción especialmente para ella El Flaco de Oro le compone el tema Cabellera Negra Este se convierte en un gran éxito y a partir de ahí es llamada por los productores para diferentes películas Empieza con la famosa película, primera película sonora en México que fue Santa Posteriormente trabaja en otras como El Sombrero de Tres Picos Ah, trabaja con los hermanos, el famosísimo Fernando Soler Y en esas películas donde meten ahí a Porfirio Díaz media simpáticas y cantando y etc. El caso es de que ella se identifica principalmente con su música cantando en las películas Y entonces con Pedro Infante hace aquella película de Si me han de matar mañana En fin, Sofía Álvarez, una mujer bellísima, vamos a conocer su historia ¿Qué fue de Sofía Álvarez? Actriz y cantante, compañera de Pedro Infante en películas musicales Su nombre completo fue Carmen Sofía Álvarez Caicedo Nació en Bogotá, Colombia el 23 de mayo de 1912 Sofía Álvarez desarrolló la mayor parte de su carrera en la llamada época de oro del cine mexicano En el año 1928 llegó a la Ciudad de México En donde sorprendentemente su primer trabajo estuvo lejos de los terrenos de la actuación En vez de eso, obtuvo empleo como secretaria en el Nacional Monte de Piedad Su primer acercamiento al mundo del espectáculo tampoco fue directamente en la escena cinematográfica Sofía Álvarez inició en este medio al ser invitada a cantar en un festival artístico En donde conoció al actor Roberto El Pansón Soto Quien le ofrece participar en su compañía teatral que era muy reconocida y exitosa Dueña de una bella voz, El Pansón Soto le pidió un favor al célebre Agustín Lara Que compusiera una canción para que Sofía la interpretara Y como resultado, el inmortal flaco de oro compuso el tema Cabellera Negra Canción inspirada en la oscura y sedosa cabellera de la actriz Esta canción alcanzó el éxito rápidamente Catapultando a Sofía Álvarez al más alto estrellato Convirtiéndose en una gran cantante de la XCW y grabando varios discos Dos años después, en 1930 y como consecuencia de su rotundo éxito Realizó su primera aparición en una cinta Debutando en la película Santa Largo metraje dirigido por Antonio Moreno Y musicalizada por Agustín Lara En donde interpretó un papel menor caracterizada como prostituta Como dato extra, Santa fue la primera película del cine mexicano En donde se sincronizó correctamente el sonido con la imagen Convirtiéndose en la primera película sonora del país Sofía Álvarez a lo largo de los años 30 participó en diferentes películas como Una Vida por Otra de 1932 Revolución de 1933 Martín Garatuza de 1935 Y Carne de Cabaret también conocida como Rosa la Terciopelo En cada una de estas producciones se limitó a interpretar papeles menores Su primera gran actuación de éxito dentro de la industria cinematográfica Llegó en 1940 cuando formó parte del elenco del elogiado filme Ahí está el detalle Comedia dirigida por Juan Bustillo Oro En esta película actuó al lado del gran Mario Moreno Cantinflas Joaquín Pardavé, Sara García y Dolores Camarillo A través de la década de los 40 apareció en varias películas En 1943 trabajó en dos largometrajes El primero fue El sombrero de tres picos Cinta basada en la novela de Pedro Antonio de Alarcón Y dirigida por Juan Bustillo Oro Contando en el elenco con Joaquín Pardavé, Roberto Cañedo Conchita Gentil Arcos y Amparo Morillo La segunda producción en donde apareció fue de mayor relevancia Se llamó México de mis amores Un peculiar musical que mezcla personajes ficticios Con personajes históricos como Porfirio Díaz y Amado Nervo La dirección de este filme nuevamente recayó en las manos de Juan Bustillo Oro Contando en el reparto con actores y actrices como Fernando Soler, Luis Aldaz, Conchita Gentil Arcos, Salvador Quiroz y Mimi Derba Posteriormente apareció en otras producciones como Diario de una mujer de 1944 Y La reina de la opereta de 1946 Es gracias a esta película que Sofía Álvarez hace suyo el nombre de la película Empleándolo como sobrenombre En 1947 bajo la dirección de Miguel Zacarías Protagoniza al lado del legendario Pedro Infante La comedia musical Si me han de matar mañana Largo metraje perteneciente al esplendor de la época del cine de oro mexicano El género de musicales se convirtió en su insignia Y a través del tiempo apareció en más producciones de este tipo Como La Barca de Oro de 1947 Y Soy Charro de Rancho Grande del mismo año Filme en el que vuelve a coincidir con Pedro Infante En 1950 deja el cine por un tiempo Regresando esporádicamente entre 1957 y 1966 Año en el que decidió abandonar definitivamente la industria cinematográfica Estrenando Un Ángel de la Calle Su legado continuó de la mano de su hijo Fernando Calzadilla Álvarez Director, actor y productor de cine Y de su nieta la actriz Sofía Calzadilla Sofía Álvarez falleció el 30 de abril de 1985 En la Ciudad de México a los 72 años de edad Bien, si deseas conocer más de alguna famosa o famoso Escribe en los comentarios Y si te parece interesante este video dale me gusta Compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal Soy Marco Antonio Velázquez Hasta la próxima